Tengo un manante al dejarte, tengo un manante al dejarte Y allí pesco las coplitas, y allí pesco las coplitas Y con singular detalle, y con singular detalle Se dicen cosas sin habla, se dicen cosas sin habla Se dicen cosas sin habla Un impulso creativo, un impulso creativo Lenguaje de los artistas, lenguaje de los artistas Persigue tú los misterios, persigue tú los misterios Maestría vendrá luego, maestría vendrá luego Dentro de los pases allá, dentro de los pases allá La rana, su partitura, la rana, su partitura Rayando una zanahoria, rayando una zanahoria Alimento el pensamiento, alimento el pensamiento Olero, olero, olay, alimento el pensamiento Y con Dios padre de guía, y con Dios padre de guía Y me contento, me contento, me contento, me contento Y del artista interior, y del artista interior Brotan ideas en la ducha, brotan ideas en la ducha Exclamaba Alberto Einstein Exclamaba Alberto Einstein Atención focalizada Atención focalizada Que se rueda, cuesta abajo Y que se rueda, cuesta abajo Olero, olero, olay, lai Y que se rueda, cuesta abajo Arte es imaginación Arte es imaginación Jugando en campo del tiempo Jugando en campo del tiempo Y dentro de cada uno Y dentro de cada uno Y un artista cual ninguno Hay un artista cual ninguno Olero, olero, olay, lai Y un artista cual ninguno Mucho apoyo necesita Mucho apoyo necesita El camino del artista El camino del artista También taítas son artistas También taítas son artistas Tierra instruye en su palabra Tierra instruye en su palabra Olero, olero, olay, lai Tierra instruye en su palabra Como escucho el creador Como escucho el creador Las palabras van saliendo Las palabras van saliendo Olero, olero, olay, lai Las palabras van saliendo Estoy dispuesto a utilizar Estoy dispuesto a utilizar Para ver lo aprendido Para ver lo aprendido Afortunado y solvente Afortunado y solvente El talento de Dios crece El talento de Dios crece El talento de Dios crece Olero, olero, olay, lai